Y una vez compa, pendejo, a ver, hijo de tu puta madre, si le vas a disparar, dispararle de huevos, pendejo, ah, pinche gato, estúpido Mira señor gobernador, del estado de Chiapas, aquí, su hija, María Escanón, a ti, con su amante, con su amante, con el que me engañó Y no me deja ver a mi hijo hace tres meses, y este pendejo agarra, y me pega un tiro, el hijo de su puta madre, y tu pendejo, pinche gato de mierda Ya el gobernador sabe cabrón Ay, se está escapando el cabrón, ah, hey, síganlo, síganlo, güey, síganlo Ya sabes qué, pendejo, ya sabes qué, agárralo, 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 si él me disparó cabrón Ya lo destruyeron, ya lo agarren Ya lo destruyeron, siéntate acá, mira, para que te pueda apoyar uno No, güey, o sea, no mames cabrón, ay, ¿por qué no nos agarra? No quiero, sí, tenemos grabado todo, cabrón La persona no se va a ir, no se va a ir Lo que quiero es que se tranquilice para que le, para, para que lo apoye uno Por eso pues, yo quiero que nos agarren a los de la MW, traen armado Me están armados Señor gobernador de Estado de Chiapas Aquí está Juan Carlos Armendariz Me disparó su escolta, señor Señor gobernador, le pido su apoyo inmediato El día de hoy, 20 de junio de 2020 Solo por ir a ver a mi hijo y dejaron las flores Agarraron y me empezaron a seguir, ¿no? Me da tristeza el día de hoy Que esto se haga a nivel nacional, señor Mire, señor Mire, señor Yo creo que no voy a volver a caminar igual, pero Todo lo que sea por mi hijo, señor ¿Sí? Estoy acá con los policías municipales, me agarraban la camioneta Me agarraban la camioneta del señor De la señora María Escandona Tic ¿No? Aquí estoy con los policías municipales Es más, esa patrulla que está ahí Esa patrulla fue la encargada Fue la encargada de llegar Y darles viada ahí a las personas ¿Sí? Mire, señor gobernador del estado de Chiapas ¿Qué es lo que le hacen a su yerno? ¿Ah? Yo he estado con usted, señor Yo no quería hacer esto grande, señor Pero no me dejan ver a mi hijo Y mire cómo me responden Señor gobernador del estado de Chiapas Rutilo Escandón Cadenas Apóyeme, por favor Me disparó el señor El señor, ¿cómo se llama ese cabrón? Alberto Consolpo Alberto Consolpo Flores Fue el encargado de dispararme ¿Cómo va a permitir eso en su administración, señor? Si en la 4T no se permiten escoltas Ese vehículo fue el encargado De propiciar todas De ahí se bajó De ahí se bajó De ahí se bajó El escolta De ese carro se bajó el escolta Señor Señor gobernador del estado de Chiapas Le pido su intervención Ahí con el señor Diego Alberto Hernández Silva Y su escolta Alberto Consolpo Flores Por favor Ahí, por favor, le encargo Le encargo, señor Lo único que yo quería es ver a mi hijo Lo único que hice fue dejar unas flores, señor Dejé unas flores a mi hijo en su fraccionamiento ¿Para qué? Para que esa persona agarrara y cuando llegara Me atropellara con la BMW, señor Sí, esa persona es la encargada Sí, señor Ella Ella es la persona encargada, señor Con su esposo Alberto Flores Sí Yo no tengo miedo, señor Yo no tengo miedo, señor Le quiero apoyar Le quiero apoyar Le pido la atención Le pido la atención a los medios Le pido la atención a los medios Para que se haga justicia, señor Le mando un fuerte abrazo, señor gobernador Y le pido Su respaldo, señor gobernador De usted y del señor fiscal Llamen a Barca Para que se haga justicia, señor Muchas gracias, señor Y disculpe usted, pues Estas cosas que le puedo notacionar, ¿verdad? Disculpe, señor Pero su hija Su hija es una abusiva Disculpe, señor Le pido perdón, señor Disculpe